Un consejo especial para analizar el tema de seguridad en Ibagué y el Departamento de Tolima. Y aquí está la carta que le envía el presidente de la Cámara de Representantes, al doctor Juan Manuel Santos, donde lo notifica de la decisión de toda la Cámara de Representantes, al doctor Germán Margalleras, al doctor Oscar Adolfo Naranco, perdón, a Oscar Naranco, general, director de la policía, a Rodrigo Rivera Salazar, ministro de la defensa, al gobernador de Tolima, al señor alcalde de Ibagué. Y aquí está el manuscrito de esta proposición. La bancada regional de Tolima, representada en la Honorable Cámara, ante los hechos de delincuencia y atentados acaecidos en la ciudad de Ibagué y el Departamento de Tolima, respetuosamente solicitan al señor presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos, por intermedio de los señores ministros del Interior, Defensa Nacional y el director general de la policía, a fin de que se programe y realice en coordinación con el coordinador del Departamento de Tolima y el alcalde, un Consejo Nacional de Seguridad en la ciudad de Ibagué. Les entrego copia a ustedes de este documento que ha sido gestado por Radio Super y que ha contado con el apoyo en primera instancia del representante de la Cámara, Alfredo Bocaregra, quien logró unir a los demás representantes. Aquí está con todos los sellos de Cámara de Representantes, con todos los documentos, esta otra contribución que hace Radio Super y que ha logrado lo que soñábamos los periodistas, los que hemos soñado siempre, que nuestra bancada vaya siempre con un tema unido a presentar y lo hemos logrado unir en el primer tema de apoyar su campaña de seguridad alcalde. Mauricio, muchas gracias a Radio Super, a toda su mesa de trabajo. De verdad que estas son iniciativas que hay que reconocerlas. Yo considero que el tema de seguridad no solamente es de la Cámara ni de las autoridades, no me parece que es un tema de todos. En buena hora se hace este proceso y esta iniciativa. Ya sabemos, atentos, quiero comentarles que la avenida del señor Presidente que ya está confirmada para el día sábado en las mesas de prosperidad, pues un tema mío, un tema prioritario que estará por fuera de la agenda, vamos a hablar del tema agropecuario, del desarrollo rural de Ibagué y del departamento Autónoma, es el tema de seguridad. En eso no bajaré la vuelta, tengo un compromiso con mi ciudad. De verdad, pues que hoy con nuestra...